El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Señor hermano y puede tomar asiento en esta hora Vamos a continuar hermanos con las enseñanzas De conocer la verdad y la verdad os hará libre Vamos a seguir con la lección 31 La muerte de Moisés y cruzando el Jordán Deuteronomio 34 del 1 al 4 dice Y subió Moisés de la llanura de Moab al monte de Nebó A la cumbre de Pisga que está enfrente a Jericob Y el Señor le mostró toda la tierra Galat hasta Adam Todo Netalí, la tierra de Efraín Y de Namases Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental El Nehuet y la llanura del valle de Jericob La ciudad de las palmeras hasta Soar Entonces el Señor le dijo Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob Diciendo Yo la daré a tu descendencia Te he permitido verla con tus ojos Pero no pasarás a ella Acabamos de ver hermanos El Señor le mostró a Moisés la promesa que le había prometido Abraham, a Isaac y a Jacob Que les daría una tierra que fluye leche y miel Una vez más el Señor afirmando su pacto Que lo que Él dice Él lo va a cumplir Así cada uno de nosotros hermanos Si el Señor nos ha prometido Él lo va a cumplir Siempre y cuando seamos obedientes nosotros A Moisés Tampoco le fue permitido entrar a la tierra prometida Por un hecho de desobediencia Fíjense lo que le pasó a Moisés por la desobediencia ¿Qué trae la desobediencia? Trae juicio delante de Dios Dios le ordenó hablar a la roca Pero en lugar de hablarle De la ira, de la murmuración de la gente Moisés golpeó la roca Esto fue un acto de ira Por las murmuraciones del pueblo de Israel Por el cual en lugar de hablar a la roca Moisés la golpeó dos veces Y el nombre del Eterno no fue glorificado ¿Cuántas veces hermanos? También a nosotros nos pasa lo mismo En momentos de ira Hacemos o hablamos lo que no Es bueno delante del Señor La ira hermanos Es un espíritu que se mete dentro de nosotros Y si esa ira es más grande que nosotros Nos va a controlar Y vamos a herir tal vez a una persona Tal vez vamos a herir a un ser querido O vamos a hacer algo que no es sagrado a Dios Por eso mejor cuando estemos airados Dejar las cosas al Señor Dice Debemos decir Dios dará el pago ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada nosotros Más que decir Señor Quítame este espíritu Quítame esta ira Para que no sea yo El que afecte tal vez a mi hermano Con una mirada Con una palabra Con un pensamiento Éxodo 17 Del 1 al 7 dice Toda la congregación de los hijos de Israel Marchó por jornadas Desde el desierto de Sin Conforme al mandamiento del Señor Y acamparon en Refidim Y no había agua para que el pueblo bebiera Entonces el pueblo contendió con Moisés Y le dijeron Danos agua para beber Y Moisés les dijo ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed Y murmuró el pueblo contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto Para matarnos de sed a nosotros A nuestros hijos Y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor Diciendo ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más Y me apedrean Y el Señor dijo a Moisés Pasa delante del pueblo Y toma contigo Algunos de los ancianos Y toma en tu mano La vara con la cual golpeaste El Nilo El río Nilo Bueno aquí dice Nilo Disculpen Y ve Y aquí yo estaré Allí delante de ti Sobre la peña de Oreb Y golpearás la peña Y saldrá agua de ella Para que beba el pueblo Y así lo hizo Moisés En presencia de los ancianos de Israel Y puso aquel lugar El nombre Masab y Meriba Por la contienda De los hijos de Israel Porque tentaron al Señor Diciendo ¿Está el Señor Entre nosotros O no? Fíjense hermanos Los hijos de Israel ¿Qué hicieron? Tentaron al Señor Al decir ¿Está el Señor Entre nosotros O no? Desde que salieron de Egipto Iban murmurando Hemos estado viendo Desde que empezaron Las enseñanzas Desde que salieron de Egipto Primero con el maná Que no había comida Ahora con el agua En momentos de prueba Nos pasa lo mismo Al vernos la salida Decimos ¿Será que Dios Ya no está conmigo? ¿Será que su palabra Ya no está en mí? Pero dice su palabra Que Él estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Alábele hermano No hay que tentar al Señor Porque Él dice Que va a estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Números 20 Del 6 al 12 Dice Entonces Moisés y Aarón Fueron delante de la asamblea A la puerta de la tienda De reunión Y se postraron Sobre sus rostros Y se les apareció La gloria del Señor Y habló el Señor A Moisés Diciendo Toma la vara Y reúna la congregación Tú y tu hermano Aarón Y habla a la peña A la vista de ellos Para que la peña De su agua Así sacarás Para ellos Agua de la peña Y beban la congregación Y sus animales Tomó Moisés La vara De La vara De De la presencia Del Señor Tal como Él había ordenado Y Moisés Y Aarón Reunieron al pueblo Ante la peña Y Él les dijo Oír ahora Rebeldes Háblanos Señor Sacaremos agua De esta peña Para nosotros Vosotros Entonces Moisés Se levantó su mano Y golpeó la peña Dos veces Con su vara Y brotó Agua en abundancia Y el pueblo Bebió Y sus animales Y el Señor Dijo a Moisés Y a Aarón Porque vosotros No me creíste A fin de Tratarme Como un santo Ante los ojos De los hijos De Israel Por tanto No conduciréis A este pueblo A la tierra Que les he dado Por la desobediencia Hermanos Dios Le prohibió A Moisés Que conduciera Ese pueblo ¿Por qué? Porque en vez De exaltar El nombre Del Señor Para que fuera Glorificado Ante los ojos Él en su ira Golpeó la peña Dos veces Y brotó agua Dándose cuenta De que su obra Que su obra Por poco Era cumplida Moisés Entregó su despedida A la gente Que es todo El libro De Deuteronomio Todo el libro De Deuteronomio Habla De cuando Moisés Vio a ese pueblo Pueblo rebelde Que nosotros Decimos Pueblo rebelde Pero a veces Estamos peor Nosotros hermanos Entonces Moisés Subió Al monte De Pisga Donde Dios Le permitió Ver la tierra Prometida Dios Le permitió Ver la tierra Prometida Más no entrar Allí fue Donde Moisés Murió Y fue sepultado En el valle De Moá Pero nadie Sabe Más escudriñando Las escrituras Dice la palabra Que un ángel Y Satanás Peleaban Por el cuerpo De Moisés ¿Dónde lo podemos Ver? En Judas 1 9 Dice Pero cuando El arcángel Miguel Contendía Con el diablo Y disputaba Acerca del cuerpo De Moisés Fíjense esto Hermanos No se atrevió A proferir Juicio de maldición Contra él Sino que le dijo El señor Te reprenda Wow El ángel Respetó No maldijo Es mejor Dejar Que Dios De el pago A nosotros Querer hacer justicia Por nosotros mismos Decirle señor Trata con la persona ¿Por qué? Porque si maldecimos Más maldición Va a venir sobre nosotros Mejor bendecir Señor Bendice Da sabiduría A cada hermano Yo sé Somos humanos Y en momentos de ira Nos descontrolamos Ya sea Cualquier contienda De parejas Entre hijo Y madre Entre hermanos Hermanos Entre todo Pero Mejor decir Señor Trata con él O alejarse uno Dice el sabio Ve el peligro Y huye Mejor Vámonos Y escudriñando Las escrituras Podemos darnos cuenta Que el cuerpo de Moisés Está allá arriba Junto con Elías El evangelio Según San Mateo Nos muestra En el monte De los olivos Mateo 17 Del 1 al 4 Dice Seis días después Jesús tomó consigo A Pedro Y a Jacobo Y a Juan Su hermano Y los llevó Aparte A un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos Y su rostro Resplandeció Como el sol Y sus vestiduras Se volvieron Blancas Como la luz Y aquí Se les aparecieron Moisés Y Elías Hablando con él Entonces Pedro Tomando la palabra Dijo A Jesús Señor Es bueno Estarnos aquí Si quieres Haré aquí Tres Enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Vemos hermanos Que Moisés Está allá en el cielo Junto con Elías ¿Por qué? Porque él es uno De los dos testigos Después del libro De revelación Nos habla De los dos testigos Le puse aquí Los testigos Los testigos Verdaderos No las denominaciones Llamadas testigos De Jehová Gloria a Dios Alaba al hermano La palabra lo dice Apocalipsis 11 Del 3 al 6 Amén Apocalipsis 11 Del 3 al 6 Y otorgaré autoridad A mis dos testigos Y ellos profetizarán Por mil Doscientos sesenta días Vestidos de De silicio Cuatro Estos son los dos Olivos Y los dos candeleros Que están delante Del Señor De la tierra Cinco Y así cuando quieres Hacerles daño De su boca sale fuego Y devora a sus enemigos Así debe morir Cualquiera Que quisiera Hacerles daño Seis Entonces Tienes Tiene poder Para cerrar El cielo A fin de que no Lleva durante los días En que ellos Profeticen Y tienen poder Sobre las aguas Para convertirlas En sangre Y para hervir La tierra Con toda suerte De plagas Todas las veces Que quieran Así es Aleluya Aquí lo confirma Hermanos Desde el 6 Dice Estos tienen el poder Sobre Para cerrar el cielo A fin de que no llueva Por eso son Dos testigos Durante días Ellos lo profetizan Y tienen el poder Para convertir Agua en sangre Escudriñando las escrituras Moisés Convertió el agua Del Nilo En sangre Y Elías Que hizo Cerró el cielo Para que no lloviera Y aquí lo confirma Ellos son los dos testigos Elías Y Moisés Esto nos indica Que el cuerpo De Moisés Está allá arriba De otra manera Como fuere posible Reconocer Quien era Y ser reconocido Por los ojos Humanos Y no espirituales Ahora Ya hablamos Hermanos De la muerte De Moisés Ahora vamos A hablar De cruzando El Jordán Vamos a entrar En la parte 2 Así lo dividí Pues Porque dice La muerte De Moisés Si Se acuerdan Lo que dije Al principio Cruzando El Jordán Amén Josué Sucesor De Moisés Significado Dios salva Dios salvación De todos los hijos De Israel Sobre la edad De 20 años Fíjense Tenían 20 años Solamente Dos Hombres Fueron permitidos Cruzar el río Del Jordán Y entrar a la tierra Prometida Josué Y Caleb Estos hombres Eran De la menor Parte Dentro De todos Los espías Y fueron enviados Por Moisés Para espiar A la tierra Prometida Que te quiero decir Hermano Y que me quiero decir Que Dios puede usar A cualquier persona Que esté dispuesta No importa la edad Sino el disponimiento Decirle Señor Heme aquí Úsame a mí Alable hermano Todavía existimos Personas Que hemos creído En Dios En el Dios vivo Por eso estamos Aquí alabando Y glorificando Su nombre En este corto Tiempo Me he dado cuenta Que todos Comienzan Pero no todos Permanecen Muchos se molestan Cuando se les llama La atención O cuando se les pide Algo Como llegar Temprano Háblame Ayunar Háblame Señor Orar Háblame Señor El ayudarnos El ayudarnos Con el aseo De la iglesia En ocasiones En ocasiones Nadie Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Así como estuve Con Moisés Estaré contigo No te desampararé Ni te abandonaré Sé fuerte y valiente Porque tú serás A este pueblo Posesión de la tierra Que juré A tus padres Que les daría Solamente sé Esfuérzate Y muy valiente Cuídate De cumplir Todo lo de la ley Que Moisés Mi siervo Te ha mandado No te desvíes De ella Ni a la derecha Ni a la izquierda Para que tengas éxito Donde quiera que vayas Este libro de la ley No se No se apartará De tu boca Sino que Meditarás De día y de noche Para que cuides De hacer todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y te saldrá Éxito No te No te lo He ordenado yo Sé fuerte Y valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Así es Aleluya El uno hermanos Nadie Nadie te podrá Hacer frente Todos los días De tu vida ¿Quién dice amen A eso? No te desvíes Ni a derecha Ni a izquierda Para que tengas éxito A donde quiera Que vayas Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y tendrás éxito Dios nos quiere Prosperar Y bendecir Solo tenemos Que obedecer Su palabra El día de hoy Las promesas Siguen cumpliendo El Señor Dice en su palabra Hebreos 13 Del 8 13 8 Dice Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Sabemos hermanos Él sigue Haciendo milagros Él sigue glorificándose ¿Por qué? Porque Él es eterno Él no pasa de moda Él está aquí Con nosotros En este día Hermanos ¿Para qué? Para sanar Para restaurar corazones Para hablar A nuestra vida Las cosas El pacto Nuevo El Nuevo Testamento Es mejor Hoy todavía Porque aquellos No tuvieron la oportunidad De un sacrificio Perfecto Como el de nuestro Señor Jesucristo Con la condición Que Dios tendrá Mayor misericordia De Sodoma Y Gomorra Que de nosotros Pues Nosotros hemos tenido La oportunidad Que ellos Y sabemos Que será más Condenación ¿Por qué? Porque hemos conocido Sabemos del bien Y el mal Pero en aquel día No va a haber excusas Sabemos que Dios Traerá condenación Tendrá más misericordia De Sodoma Y Gomorra Que de nosotros Pues nosotros Hemos conocido Ya depende de nosotros Si obedecemos o no Pero el juicio Será mayor Porque nosotros Hemos conocido Al que dio su vida Por nosotros Josué 3 Del 1 al 6 Dice Y se levantó Muy de mañana Y él y todos Los hijos de Israel Partieron de Sitim Y llegaron al Jordán Y acamparon allí Antes de cruzar Y sucedió Que al cabo De tres días Los oficiales Pasaron por medio Del campamento Y dieron órdenes Y dieron órdenes Al pueblo Diciendo Cuando veáis El arca del pato Del señor Nuestro Dios Y a los sacerdotes Levitas Llevándola Partiréis De vuestro lugar Y la seguiréis Sin embargo Dejaréis Entre vosotros Y ella Una distancia De unos dos mil Codos No nos acerquéis A ella Para saber el camino Por donde debéis ir Porque no habéis Pasado por este camino Entonces Josué Dijo al pueblo Consagraos Porque mañana El señor Agra maravillas Entre vosotros Y habló Josué A los sacerdotes Diciendo Tomar el arca Del señor Y pasar delante Del pueblo Y ellos tomaron El arca Y fueron delante Del pueblo Así como estuvo Con Moisés Así va a estar Con Josué También va a estar Con nosotros Hermanos Dándonos la dirección Siempre y cuando Le pedimos La dirección Donde quiera Que vayamos Decirle Señor Guíame Para no tropezar Para no desviarme De mi camino Si usted se ha fijado Dios Nos está pidiendo Hoy lo mismo En día Dios nos ha estado Hablando de obediencia Y santificación Obediencia Y santificación Yo no creo En casualidades Yo creo En realidades ¿Cuántos hemos visto La mano poderosa De Dios aquí? Amén Alábele hermano ¿Cuántos hemos visto Su poder Y sus misericordias? Es por eso Y más Que debemos De estar agradecidos Y servirle al Señor Con todo nuestro corazón Hoy en día También el enemigo Se ha encargado De hacer iglesias Modernas Que te dicen Dios es amor No pasa nada Ve a pecar Mentira del diablo Y cómodas Donde la gente Cae en un retardo espiritual En lugar de ir Como la aurora De aumento En aumento Empiezan a menguar Las almas Y caen en un religiosismo Dios las ha salvado Del pecado Pero están constantemente Luchando Con las tentaciones Mucha gente Está tratando De vivir Por Dios Pero sin el gozo Y la victoria Y el fevor Todavía están vagando En el desierto Y nunca han cruzado Ese Jordán El enemigo También hermanos Pone modas En este tiempo Pone cosas Que nos distraen De Dios Pero de nosotros Depende A quien vamos A seguir Si vamos A seguir Al Dios De este mundo O al Dios vivo A nuestro Señor Jesús Josué 3 7 al 13 ¿Alguien lo quiere leer? Gloria a Dios Amén hermano Y el Señor dijo a Josué Hoy comenzará A exaltarte A los ojos De todo Israel Para que sepan Que tal Como estuve Como es Estaré contigo Además Ordenarás A los sacerdotes Que llevan El arco De pacto Diciendo Cuando lleguéis A la orilla De las aguas Del Jordán Os detendréis En el Jordán Entonces Josué Dijo a los hijos De Israel Acercaos Y oíd Las palabras Del Señor Vuestro Dios Y Josué Añadió En esto Conoceréis Que el Dios vivo Está entre vosotros Y que ciertamente Expulsará De delante Vosotros A los Cananeos A los Ittitas A los Eubeos A los Ferreseos A los Jereseos A los Amorreos Y a los Jebuseos Y aquí El arco De pacto Del Señor De toda La tierra Va a pasar En el Jordán Delante De vosotros Tomad Ahora Ahora pues Tomad Doce Hombres De las Tribus De Israel Un hombre De cada Tribu Y sucederá Que cuando Las plantas De los Pies De los Sacerdotes Que llevan El arco Del Señor El Señor De toda La tierra Se asienten En las Aguas Del Jordán Las aguas Del Jordán Quedarán Cortadas Y las Aguas Que fluyen De arriba Se detendrán En un Montón Así es Aleluya El Señor Hermano Sigue haciendo Maravillas En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Y en los Tiempos De hoy Él no Ha cambiado Que dice Acercaos Y oír Las palabras Del Señor Vuestro Dios Acerquémonos Hermanos Preparemos Nuestro corazón Vengamos Con una Expectativa De recibir Algo El Señor Una palabra Una palabra Tal vez Vengamos Enfermos Espiritualmente Tal vez Nuestro corazón Este molido Hermanos Por algo Que nos Haga Pasado Déjame Decirte Que el Señor Te quiere Restaurar Él quiere Sanar Tu alma No busques En otro lugar Las cosas Porque no te van a ayudar Va a ser algo pasajero Mas vas a ir cayendo Más y más Mejor busca del Señor Y Él te va a dar La palabra Que necesitas Él te va a levantar Aunque estés caído Mil veces Caerá el justo Más mil veces Se levantará Amén Alábele pues Hermano Dios le dio A Josué Órdenes Para cruzar El Jordán Al tocar Los pies El agua A los sacerdotes Quienes llevaban El arca De Dios Otro milagro Sucedió Las aguas Se separaron Por un lado Toda el agua Paró de fluir Y se hizo Un montón De agua Mientras por otro lado Las aguas fluyeron Hacia el mar Muerto Dios sigue sanando Restaurando corazones Haciendo maravillas ¿Cuántos dicen Amén? Josué 3 Del 14 al 17 Dice Y aconteció Que cuando el pueblo Salió De sus tiendas Para pasar el Jordán Con los sacerdotes Llevando el arca Del pato Delante del pueblo Y cuando Los que llevaban El arca Entraron En el Jordán Y los pies De los sacerdotes Que llevaban El arca Se mojaron En la orilla Del agua Porque el Jordán Se desbordaba Por todas sus riberas Y por todos Los días De la cosecha Las aguas Que venían De arriba Se detuvieron Y se elevaron En un montón A una gran distancia En Adán La ciudad Que está Al lado De Zaretán Y las que Descendían Hacia el mar De Araba Y el mar Salado Fueron cortadas Completamente Y el pueblo Pasó Enfrente De Jericó Y los sacerdotes Que llevaban El arca Del pato Del señor Estuvieron En tierra Seca En medio Del Jordán Mientras que Todo Israel Cruzaba Sobre la tierra Hasta que Todo el pueblo Acabó De pasar El Jordán Así como Pasó El pueblo Cuando salió De Egipto Aquí otro Milagro Del señor Mostrando su poder Haciéndolos Pasar por el Jordán Que es el tema Que estamos tratando Hoy Cruzando el Jordán Es muy importante Tener memorias Testimonios Cada servicio Lo dice el pastor Y ya lo recalca Más ¿Por qué? Porque han acontecido Hermanos Cosas aquí Y casos Que el pastor Hice un testimonio Y muchas de las veces No es testimonio Si no es Pedradomio O tristemonio Queriendo Pasar la autoridad Que está puesta En este lugar Así es lo que pasa Dice Tener testimonio En nuestro camino Para decirle A nuestros hijos Yo todavía no tengo hijos De la bondad Y misericordia Aleluya Y su gran poder Que hemos visto Obrar en nuestras vidas La responsabilidad De nosotros Como padres De transmitir El mensaje A nuestros hijos Los que son padres Transmitan el mensaje A sus hijos Hermanos La palabra lo dice Instruye al hijo En su camino Y cuando fuere grande No se apartará de él Instruirle hermanos Porque estamos En un siglo Que ¿Qué? Ya se ve tanta cosa Hermanos Ya es Como fuera de lo normal Ahí lo están viendo Atrás Fuera de lo normal Ya El Dios De este siglo Está corrompiendo Y el amor De muchos Se está enfriando Día a día Por eso es muy importante Sembrar la palabra En los corazones De cada uno De las descendencias ¿Para qué? Para que sigan Y sigan Y no se aparten Del camino verdadero Que es el Señor Jesús Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 Dice Pero debes saber esto En los últimos días En los tiempos Que estamos viviendo Vendrán tiempos difíciles Porque los hombres Serán amadores De sí mismos Ávaros Jataciosos Jantaciosos Soberbios Blasfemios Desobedientes A los padres Ingratos Irreverentes Sin amor Implacables Caluminadores Desenfrenados Salvajes Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Embanecidos Amadores De los placeres En vez de amadores A Dios Teniendo apariencia De piedad Pero habiendo Negado su poder A los tales Evita ¿Qué dice? A los tales Evita ¿Con quién andas? Y te diré ¿Quién eres? Así es Así es de que Tenemos que tener Cuidado hermanos Escoger con quién Andamos Si nos están Ganando más O si los estamos Trayendo al Señor Dice todo Me es lícito No más No todo Me conviene Hoy en día Se ha visto Y se ha oído De pastores Y evangelistas De renombre Negar el poder De Dios Pues hacen sentir Que tú eres El que hace Todas las cosas Dios reprende Al diablo No le dan La gloria Y la honra Al que se lo merece Al Señor Jesús Si tú quieres Tú puedes La palabra Nos alerta Como acabamos De leer Y no dejarnos Arrastrar De las falsas Doctrinas ¿Qué pasa hermanos? Ya dicen Oh que Va a venir Fulano de tal Que trae el poder De la unción Y lo que sea Pero quién ¿Quién es el que Está ungido? Nuestro Señor Jesús La palabra lo dice El ungido De Dios El Hijo de Dios Él es el que Está ungido Dios puede usar A cualquier persona Puso Usó hasta animales Para hablar Solo hay que Disponer del corazón Y siempre darle La gloria Que se lo merece A nuestro Señor Jesús Que no haya Vanagloria En nosotros Y decir Oh por mí Oh por mí Oh por mí Sino que Siempre la gloria Que se lo merece Amén Alábele pues hermano Así como el río Del Jordán Fue la línea De división Entre el desierto Y la tierra prometida También Jesucristo Fue la separación Entre el antiguo Y el nuevo testamento O sea entre la ley Y la edad De la iglesia Las doce piedras En el río del Jordán Representan Las doce tribus Y también Representan Los doce apóstoles Que Jesucristo Escogió Para llevar El mensaje De la salvación Jesucristo Representa hermanos La división Él no abolió La ley Sino que Él La cumplió Y él Empezó Desde la edad De la iglesia Cuando él fue Levantado al cielo En ese Como se llama En el aposento alto Ahí empezó La iglesia Y de ahí para adelante Que dijo él Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Es el nuevo mandamiento Que debemos de hacer hermanos Llevar la salvación Con esto terminamos hermanos Josué 24 15 Se gusta ponerse de pie Para leerlo Dice Y si no os parece bien Servir al Señor Fíjense como nos habla el Señor Escoger hoy A quien Has veis de servir Si a los Dioses que sirvieron Vuestros padres Que estaban al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo y mi casa Serviremos al Señor ¿Cuántos dicen Amén hermanos? ¿Cuántos vamos a servir Al Señor? Amén hermanos Hoy es el día Tal vez mañana Ya sea muy tarde Mientras haya vida Y esperanza Dios los bendiga Y la paz de Jesucristo Este con todos vosotros Amén Amén Este fue su programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos Al 408 621 9597 Y nosotros con gusto Le enviaremos Una copia gratis Del programa Para más información Envíanos un correo electrónico A Tamsj Arroba Live Punto com Dios los bendiga